Hola, soy Yuli, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. ¡Toma! Hoy voy a hacer pan con esta máquina de pan. Oigan, ¿ya ven que en el 2020, que todos estábamos en casa, a muchísimas personas les dio por hacer su propio pan? ¡Mita, rana! ¡Vamos a ver, tere, cara! ¡Mita, rana! A muchísimas personas les dio por hacer pan. Bueno, yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero la verdad me daba mucha flojera hacer el pan por mí misma. Pero siempre quise hacer pan. Y luego descubrí las máquinas de pan. Y yo tenía muchas ganas de una máquina de pan, pero como que nunca encontraba la excusa para comprarme una máquina de pan. Pero ahora que fue el Día de las Madres, el 10 de mayo fue el Día de las Madres en México y el segundo domingo de mayo es el Día de las Madres en Japón. Mi hermana me dijo que qué quería de regalo y pues me regaló mi máquina de pan. ¡Ay, mamá! Oigan, y también es que yo todos los días como pan tostado en las mañanas. No el 100% de las veces, pero yo creo que el 95% de las veces como pan tostado en la mañana con mi huevito. Entonces imagínense, ya puedo hacer mi propio pan para las mañanas. Miren, trae estos guantes. A ver si sí alcanzo a completar el pan el día de hoy. El día de hoy tenemos que salir para ir al pediatra. Tenemos dos horas de aquí a que tengamos que salir. ¡Wow! ¡Miren, miren, Takashi! ¡Ay, mamá, mamá! Me! En el topo que hay un gran pan la frijón y una banana frijón, ¡A ver si no hay una banana frijón! ¡Banana frijón! ¡Banana frijón! ¡Banana frijón! ¿Qué pasa si es una jabón? ¡Ay! ¡Giúrneu que es necesario! Ah, sí, así es... ¿Qué está en la cocina? ¿Qué está en la cocina? ¡Giúrneu para ir a la cocina! ¡Giúrneu para ir a la cocina! ¡Qué está en la cocina! ¡Jáá! ¡Nos vemos! El pan tiene horas horas sonido por un tiempo, así que lo haré. ¡Pues lo haré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te enfocamos así un support ¡Suscríbete al canal! Pero si estábamos a un positivoạn al alimento de una mentira, ¿no? Que las mentiras son las más bienes de 설명. ¿No? ¿Lo tienes que comer? ¿La gente dejo necesitas al comer? Sí, 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 sí. ¿Qué diástico de algo que es lo que más les hace? ¿Todo eso? Añadme al alimento de un alimento. ¿Lo! ¿Puedes comer? Uy, no hay que para comer. Ajá, así como para comer. Añadme al mojo. Amén. Amén. No es bueno. Es muy bueno. Si es un café, no me gustan. No me gustan. Si, ¿no? Ya, café. Es como una café. Oye cola. Pero nunca me gustan. ¡Cófilo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Llevo días y días y días intentando grabar esto. Pero ya el día de hoy voy a hacer mi pan en cámara Porque en la vida real ya hice pan como tres veces Nada más quiero decirles que los ingredientes no son mi receta Es la receta que literalmente viene en el instructivo Y las primeras veces hice pan normal, pan blanco Pero el día de hoy voy a intentar hacer pan integral Y para mi sorpresa, el pan integral no es solamente harina de pan integral También lleva harina normal Ya va mitad y mitad y bueno, eso es lo que voy a hacer el día de hoy Miren, así es como se ve el recipiente en el que se hace el pan Primero es 200 mililitros de agua Hay por cierto, hay un orden en específico en el que tienes que poner los ingredientes El agua tiene que ser fría Yo a esta agua le puse hielos y le metí al refrigerador Y luego 130 gramos de harina normal Tienes que echarlo de una manera que como quede flotando encima del agua Por cierto, esto ya todo lo medí Luego 130 gramos de harina integral Y luego le haces un hoyito en medio a la harina Y le pones la levadura Estos paquetitos ya los venden en el tamaño que se necesita para hacer este pan Aquí dice 3 gramos de levadura Vamos a ponerla en el centro Y los demás ingredientes los tienes que poner en las esquinas Oigan, esto es lo que me faltaba la vez pasada que no pude hacer el pan Esto se llama skim milk Yo pensaba que era leche literalmente líquida Pero no, es un polvito de leche especial para hacer el pan La pongo en una esquina Esto también venía al paquetito en el tamaño necesario Son 6 gramos Luego 17 gramos de mantequilla 17 gramos de azúcar y 4 gramos de sal La primera vez que hice el pan yo dije Ay no, voy a hacer un pan saludable No le voy a poner ni sal ni azúcar Pero no sabía bien Si pónganle la sal y el azúcar Bueno, en caso de que lleguen a hacer pan Oigan, literalmente pasó una semana completa del día de las madres A esto que estoy grabando Y vamos a poner el pan en la máquina de pan Agarras esto y lo pones Y le das vuelta Para que quede bien ensamblado Ok, lo conectas Y tienes que escoger el menú El pan integral es el menú número 6 No, esperen Es el 5 Tarda 4 horas y media en estar el pan Y luego ya le pones empezar Oigan, ya está el pan listo Pero primero les tengo que contar Lo que aconteció esta mañana Bueno, estaba grabándonos desayunando Si mierchan, estábamos comiendo el desayuno juntas Y el día de hoy le di de comer huevo Por primera base mía Y al parecer Les tienes que dar de comer primero la yema Y hasta después la clara Yo no sabía eso Entonces comió huevito Y se le empezó a poner rojito alrededor de la boca Y se empezó a tallar los ojos Y como tenía comida en las manos Porque pues se llenan las manos de comida Se le empezó a poner también rojo El ojito que se había tallado Porque pues se embarró comida ahí Pues obviamente fue reacción alérgica al huevo Y yo me asusté mucho Y le tomé foto Y le mandé a Takashi Y me dijo Llamé a un taxi Y llévala a la clínica Y llamé a la clínica A la que usualmente llevamos a mía Y me dijeron que tenían espacio Para dentro de una hora Y yo dije No, pues sí En lo que me cambio Y llamo al taxi Y así Pues yo creo que sí se hace una hora En que pasa todo eso Entonces dije que sí Ay, esta es una de las razones Por las que quiero tener mi propio carro Porque, o sea Me tengo que estar esperando A que llegue el taxi Y no me puedo arrancar yo sola Eso del carro es otro tema Del que les tengo que platicar en otro video Entonces ya Me alisté Alisté a mía Llegó al taxi Fuimos a la clínica Le hicieron una prueba De alergia a mía De la clara de huevo Y de la yema Y resulta que es alérgica A ambos Pero es más alérgica A la clara Porque ahí sí Se le hizo una súper roncha Entonces ya El doctor me dijo Que me iba a dar Un medicamento Para la alergia Que se lo iba a dar Por una semana Y que por esa semana No le diera de comer huevo Pero Que de pasándose Esa semana Sí tenía que volver A darle huevo Pero Ahora de una manera diferente Primero voy a empezar Con la pura yema Y le voy a dar Unas súper pequeñas cantidades Esperen Aquí tengo mi hoja De indicaciones Que me dieron Mía está jugando En su alberca de pelotas Le tengo que dar .5 gramos De yema de huevo De dos a tres veces Por semana Y si después de un tiempo No me especificaron Cuánto tiempo Pero Si después de un tiempo No le causa eso Alergia Pues ahora Subo un poco .7 gramos Y así Dos a tres veces Por semana Y así voy subiendo Poquito a poquito Hasta que Llegué a los 4 gramos De huevo Y ahí ya voy a ver Como pasado La primera barrera Y después de eso Ya puedo empezar A darle Un octavo A medio huevo También poquito a poquito Pero sí tengo que Seguirle dando huevo Y luego también Me dieron una hoja Como de Qué hacer Cuando le da alergia Porque la verdad Como es la primera vez Que le había dado alergia Yo no sabía qué hacer Entonces pues La llevé ahí Al doctor Y me dijeron Que si no sé Le da como suena En los ojos O se le pone rojito Y así Le doy de la medicina Que me dieron Y puedo como Observar Si ya con eso Se le pasa Pues ya Muy bien El siguiente nivel Es que Vomite Una o dos veces Que se le inflame La cara Pero toda la cara En general Y que le salgan Ronchas por el cuerpo En ese caso Tengo que darle La medicina que me dieron Y llevarla Lo más pronto Que se pueda Al doctor Y el siguiente nivel Es que tenga problemas Con respiración O que empiece a vomitar mucho Ahí sí tengo que Llamar a una ambulancia Y bueno Esas son las indicaciones Que me dieron El día de hoy Huele muy bien Así es como que Se ve bastante bien Oigan La corteza Está algo dura Pero Por dentro Está muy bueno Ya te cansaste De jugar Mi amor Mi achan ¿Quién diría Que serías Alérgica A la comida Favorita De mamá Pero vamos a trabajar Para que puedas Comer tu huevito ¿Por qué te imaginas Mi achan Que no puedas Comer tu huevito Mañanero Con mamá Ay mira Las dos estamos De verde El día de hoy Bueno El verde de mi achan Se ve más como Celeste Pero es verde Qué solito Nos dimos Mi amor Hola Ahí está dormida Ahora estoy batallando Para ponerla A dormir O sea Una vez que se duerme Todo está bien Seguirá dormida Por varias horas Pero Siento que Ya está entrando En la etapa En la que Tiene ansiedad Por separación Porque la duermo Y Te movió No te despiertes Por capaz Ok Porque se duerme Y luego como que Se despierta poquito Y si ve que no estoy A un lado de ella Empieza a llorar Desconsolada Y voy Y me pongo A un lado de ella O sea literal Nada más Me acuesto al lado de ella Y le pongo una mano encima Y se vuelve a dormir Y así como Dos o tres veces Hasta que ya Entra a sueño profundo Eso que escuchen es El piso de la regadera Limpiéndose Vamos a alejarnos un poquito Ay oigan Me escucho media Mocosa Porque Después de que me metí a bañar Como que poco a poco Empecé a sentir Como se me iba Congestionando la nariz Y no quiero Pero Creo que Me voy a resfriar Y bueno ahorita Antes de irme a dormir Les quería enseñar El shampoo Que me compré la otra vez Que Creo que fue el video pasado En mi haul De la farmacia Porque esa vez No se los enseñé Porque ya no estaba En la bolsa Porque ese día Lo utilicé Para bañarme Y entonces Ya se me olvidó Enseñárselos Y me pareció Ver un comentario Preguntando por ese shampoo Entonces Por eso se los quería enseñar En este video Es de la marca Botanist Dice que es para limpieza Del cuero que me ayuda Purificador Y la verdad Me ha servido bastante Ya no se me pone El pelo grasoso O sea No grasoso Sino así como Duro Como les platiqué Que se me ponía Como si no me hubiera Enjuagado El acondicionador Ya no se me pone así Nada más que sí Como que alterno Días con este Y días con el otro shampoo Porque Siento que Este Como que reseca mucho El cabello O sea Muy bien para mi cuero cabelludo Pero para mis puntas Reseca un poco Oigan y otra cosa Que les quería enseñar Es que resulta Que Contrate A una Consultora De organización Porque Ya de verdad Hay mucho caos En esta casa Quiero Poco a poco Ir ordenando espacios Y Lo que teníamos Súper súper Desorganizado Era el closet familiar Entonces Eso fue lo primero Que Le pedí que Me ayudara a organizar Y después Quiero que me ayude A organizar La entrada de la casa Donde tenemos Muchas cosas así Nada más Porque sí O sea No tiene ninguna razón En ningún Tipo de organización Y después La cena de la cocina Y después El cuarto Y así Y ustedes dirían ¿Por qué pagas dinero Para que alguien lo haga? ¿Por qué no lo haces tú? Y yo pues ¿En qué momento? Si ni siquiera Tengo tiempo De hacer mi trabajo No tengo tiempo Ni de editar videos Y quieras o no O sea Estar en una casa Tan desorganizada Si estresa Pero yo soy Muy muy mala Organizando Aquí va El closet familiar Tarán Y si piensan Que está desorganizado Pues imagínense Cómo estaba Antes de que lo organizaran Les voy a poner aquí Una foto de Antes Y después Y otras cosas Que cambiaron Desde ese día Que vino la organizadora Es que compré Estas cajas Para guardar La ropita de Mia Como Mia tiene mucha ropita Pues la que ya no le va quedando La verdad Queda en muy buen estado Y yo desde que estaba embarazada Ya tenía este plan De guardar la ropita de Mia Para su siguiente hermanito O hermanita Y pues Para eso compré Estas cajas O sea Abres la caja Y adentro Hay una bolsa De esas A las que le sacas Todo el aire Y se hace todo Así chiquito Pones ahí Toda la ropa Le sacas el aire Y luego ya Cierras la caja Y así ya quedó Mucho más compacto Y organizado A diferencia de lo que yo he visto En la ropa de bebés De occidente Que las tallas van en meses O sea Como ropa de 3 meses De 6 meses De 12 meses Y así La ropa japonesa Va por centímetros Por centímetros de altura La ropa de talla 50 Es la ropa de recién recién nacido Y luego la ropa de talla 60 Yo creo que se la empezamos a poner a Mia Como a los 2 meses y medio O algo así Luego la ropa 70 Yo creo que fue 4 o 5 meses Y ahorita Está utilizando La ropa de talla 75 80 No todas las tiendas De ropa de bebé Tienen talla 75 En H&M Si tienen talla 75 Que es como entre la 70 Y la 80 Entonces le compré Alguna ropita De la talla 75 Pero creo que ahorita Mayormente está utilizando Talla 80 Y depende de qué talla 80 sea O sea De qué tienda sea Hay algunas ropitas De talla 80 Que ya le quedan Medio justas Pero la mayor parte De la ropa 80 Le queda bien Bueno Aquí tengo La ropita que le voy a poner Mañana Aquí tiene Sus pañales De la noche Estos son talla grande Los pañales Que ella está utilizando En el día Son estos Talla M De tipo calzoncito Y de tipo Que se cierra así Con tapes Pero Estos ya le están quedando Un poco apretados Yo creo que Me van a sobrar La mitad de Estos pañales Y Ahí tengo Pañales Talla grande El día de hoy Le pusimos uno Talla grande Y le quedó muy bien Entonces Creo que sí es seguro Que se nos van a quedar Pero Aquí hay un lugar Que es de la ciudad Al que puedes llevar A tus bebés A jugar ahí Y en este lugar Tienen para que tú dones cosas Para otras mamás Que lo necesiten Entonces yo creo que voy a donar Los pañales Que me han sobrado Ahí Lo que no debe de ir aquí Es el arroz Y esa ropa de Takashi Pero Esa ropa de Takashi La tengo ahí Porque Después voy a organizar Sus cajones Con así como Divisores de cajones Pero todavía no he comprado eso Pero De verdad Ya no me da Claustrofobia Entrar a este cuarto Ya está mucho mejor Que antes Ya se puede caminar Échenme porras Para que Pueda lograr Mi cometido De a más tardar Este verano Tener toda la casa Organizada Para ahora sí Poder hacerles El tour De la casa Que no he hecho Porque la casa Está toda tirada Y pues no quiero grabar El video así Por eso no lo he hecho Y bueno Eso será todo por este vlog En verdad Espero que les haya gustado Y si fue así No olviden comentar Darle like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.